El sábado por la mañana es detenido el señor Klum, conocido como el loco de la motosierra y hospitalizado. ¿Cuál fue la razón por la cual se lo lleva al hospital? Fue llevado por una cuestión judicial para ser asistido. Es un paciente, una persona que vive en Pinamar, que ya es conocido, ya ha estado internado en otras oportunidades. Está en tratamiento por el servicio de salud mental, lo atiende el psiquiatra. Actualmente se encuentra hospitalizado. El último dato que tenía, después de haber conversado con el doctor Manfredi, que es el psiquiatra, se va a gestionar o no de acuerdo a su evolución, si es que hace falta que sea una persona que tiene que estar institucionalizada en algún lugar específico o no. ¿Hace mucho que lo atienden aquí en el hospital, el señor Klum? Sí, que yo sepa, se atiende hace bastante tiempo. No te sabría especificar desde cuándo, pero sí, es una persona que se atiende en el hospital. Y en específico, no sé si no tiene alguna asistencia en privado, o sea, fuera de la institución, también. Eso no te lo puedo precisar con exactitud. Pero en el hospital sí, ha sido asistido. ¿Está con custodia policial? Está con custodia policial, sí. El paciente está tranquilo, o sea, con su medicación. No es una persona que haya generado ningún conflicto, por lo menos, te digo, hasta ayer a la tarde, noche, que es cuando yo tuve alguna información de cómo estaba él. Así que no creo que haya ningún inconveniente. Las veces que ha estado internado, la vez pasada también, ya no me acuerdo bien cuánto tiempo hace, cuando estuvo no tuvimos ningún problema en especial cuando él está asistido y está contenido. ¿Es una persona que está consciente que se puede mantener un diálogo en la visita o en la ronda que le hacen los médicos, por ejemplo? Sí, bueno, en estas últimas horas ha estado con medicación específica que le puso el psiquiatra, con lo cual estaba más sedado, más tranquilo. Pero es una persona, ya te digo, habitualmente uno, el que lo conoce, lo puede ver, que por la ciudad él anda, hace su actividad deportiva y uno lo puede ver. Después, bueno, cuando hay una circunstancia relacionada a su enfermedad o a la falta de medicación, etc., que eso es más específico, habría que hablarlo con los médicos que lo están tratando, se desencadena toda esta situación que puso en riesgo, como todos sabemos, las cosas que han ido pasando en el barrio donde él vive.